Muy buenas días, doctor. Buen día, Liliana. Buen día, Rodrigo. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo anda la cosa? Muy preocupados nosotros por el tema de los ítems del personal de salud. A ver, ¿qué nos puedes contar al respecto? Bueno, preocupado también. Hoy vino ya a trabajar un médico que tenía contrapaicente. Estoy tratando de desemplazarlo, a ver con quién, porque ni siquiera nos avisó que no venía. Pero era ya parte de la amenaza que se cernía sobre nosotros, ¿no? En relación a la pregunta de los contratos AISEM, hasta ahora no hay nada. En realidad es responsabilidad del ministerio, que parece que no hizo los trámites correspondientes con el Banco Mundial. El AISEM es una entidad que solamente deposita el dinero. Pero para hacer ese depósito de dinero necesita que haya una corrección, una solicitud del Ministerio de Salud de Bolivia, que mande los requisitos que la AISEM pide y no observa nada. No es un ente fiscalizador, solamente depositador. O sea que la principal responsabilidad cae sobre el Ministerio de Salud. Hasta ahora no tenemos nada. Nos hemos comunicado hasta anoche con la doctora Pasa, que sería encargada del Ministerio frente al AISEM. Y no hay ninguna respuesta hasta el momento por parte del AISEM. Así que todos estos médicos, enfermeras, auxiliares que estaban contratados, no tendrían que trabajar. Así de claro, nosotros esperamos que vivimos por la voluntad de los médicos, hasta el día domingo inclusive, pero el lunes no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Ahora, no ha habido ninguna comunicación oficial del Ministerio de Salud. Creo que hay un coordinador del Ministerio de Salud en Tarija. O sea, no ha habido ninguna comunicación que diga, che, vamos a solucionar, o bueno, esta es la perspectiva. ¿No han recibido ustedes ninguna novedad del Ministerio de Salud? Ha habido comunicaciones por parte del doctor Álvaro Jusquiriano como autoridad, que incluso hay una carta del licenciado Oscar Montes pidiendo al Ministerio de Salud que solucione esto, pero no hay ninguna respuesta. Y entiendo que el representante del EICEN, el doctor Noé, no me acuerdo, David Montero, habría recibido días anteriores. No tenemos después directo y no tenemos representante actual aquí en Tarija. Bueno, yo sé que es una pregunta un poco obvia la que te voy a hacer, pero bueno, ustedes están fregados, ¿sí?, los 62 ítems. Así es, es casi el 80% de mi gente que trabaja con contratos AISEM, y estamos buscando una solución más de Interija, ¿no?, que a ver cómo soluciona la gobernación esto, porque sería triste yo decirle, yo digo, el lunes no hay médicos y, bueno, no hay terapias, ¿no? Hablamos proyectado abrir ocho camas más. Primero nos ha molestado la falta de oxígeno, que nos sigue molestando, nos está dando la mitad de lo que nos tenía que dar nuestra propia planta. Ahora, aparentemente trabajaba produciendo 180 tubos vía y era apenas entrado 64. Nosotros necesitamos 250 a 264 tubos vía. Se arruinó SISUR, solamente HACEL nos está brindando un poco de apoyo, pero estamos escasos de oxígeno. Entonces, sin oxígeno y sin personal, pensar en abrir otras ocho camas es imposible. Es más, estamos yendo con la tendencia hacia cerrar una terapia intensiva, reducir nuestras 23 camas a las 13 que tenemos. Eso ya va a ser catastrófico. En este momento, ahorita en emergencias hay cuatro pacientes menores de 50 años que necesitan de terapia intensiva y no se los pueden trasladar. O sea, lo que te estoy entendiendo, Roberto, es que en este momento ya está sin espacio la terapia. Sí, tengo 23 camas ocupadas, son las 23 de las que dispongo, ¿no? Tenía que abrir ocho más, pero como les digo, no hay oxígeno y no hay personal. Bueno, clarísimo, clarísimo. ¿Y cómo ven la tendencia ustedes? ¿Está manteniéndose, está subiendo el número de personas que requiere terapia? Está subiendo, Rodrigo. Ayer había seis que se querían terapia. Hoy, como les digo, en emergencias solamente hay cuatro menores de 50 y hay dos en el COVID-2 que están pidiendo terapia. No sabemos cómo hacerla. Está subiéndose que se han ido algunos a alguna clínica privada por la desesperación, que es carísimo, ya sabemos, se ha hablado mucho de esto, pero nos dejan atados de manos sin solución para nada. No tenemos respuesta alguna de nada, sobre todo en cuanto a lo que se refiere al personal. ¿Cómo ves el tema de la edad de los pacientes, Roberto? ¿Es verdad esa tendencia de la que se habla a una cierta baja en el promedio de edad? Sí, estamos recibiendo pacientes entre 25 y 55 años, la mayoría. Es decir, 85 o 90 por ciento son de esa edad. Tenemos dos, uno de 67 y otro de 70, dentro de los 16, pero los demás están entre 25 y 75 años. Doctor, una consulta más allá de la edad. También se decía que mucho riesgo y la mayoría de los pacientes que ingresan a terapia intensiva era porque también, más allá de las enfermedades también de base, era porque estaban con obesidad, ¿no? ¿Es verdad esto? Bueno, nosotros no sé qué hora hemos entrado al final, pero a la segunda y nunca hemos bajado. Hemos hecho una meseta y estamos en ascenso de la meseta, por eso dice que Tarija nunca entró en la tercera ola, pero hasta la segunda ola la tendencia eran obesos. Ahora son jóvenes y no con obesidad mórbida. Están un poquito gorditos, algunos son delgados inclusive, pero no se está manteniendo ese común denominador, ¿no? Enfermados con COVID, gordo, a terapia y temorías. Así era más o menos. No, ahora no está siendo tan así. Bueno, ahí está clarísimo, clarísimo, doctor Mérida. Con ya la terapia colapsada, cuatro pacientes esperando, con el problema del personal que podría inclusive obligar a cerrar una de las alfas de terapia intensiva, lo cual sería sin duda catastrófico. Vamos a estar atentos a ver qué pasa el día lunes. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, Rodrigo. Le pido a usted que nos ayude con la presión que siempre ejercen los medios de comunicación ante las autoridades locales, porque los tarjeños tenemos que aprender a llevar nuestros problemas, tenemos que aprender a resolverlos. Después de esto habrá que hacer una cumbre de salud, donde se pongan las cartas sobre la mesa y quién lleva qué y qué maneja quién. Entonces, por ahora le pido que nos ayude, por favor, a hacer el seguimiento para ver cómo solucionan nuestras autoridades. Un problema que evidentemente es nacional. Lo entendemos, pero nosotros como tarjeños tenemos que tener la capacidad de solucionar nuestros problemas, no pasar la queja del nivel departamental al nivel nacional y se quede así sin hacer nada. Muy amable.